¿Cuál es el mensaje de I Bow To You? I Bow To You para mí es... Probando, ¿qué tal? ¿Todo ya en orden? Perfecto. Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenos días. Aquí, checando que todo esté bien. Gracias por estar sintonizando este video. Gracias por regalarme estos minutitos. Ya estamos en Spotify con el tercer sencillo, titulado I Bow To You de mi autoría. Les platico rápidamente y antes de seguir con todo esto, gracias al maravilloso y talentoso Kike Pad por tener sus teclados y sintetizadores en este maravilloso sencillo. Gracias hermanita Yanni, ella fue la que hizo todo el diseño, todo el dibujo de I Bow To You. Y pues bueno, como siempre, agradecer a la maravillosa gente que tengo a mi alrededor, a mi familia, a la maravillosa Ana que siempre está apoyándome ahí, gente, amigos, de verdad. Gracias a ustedes logramos todo porque recuerden que somos un equipo. El mensaje, ¿cuál es el mensaje de I Bow To You? I Bow To You para mí es una rola de verdad para ustedes. Agradeciendo de verdad a todo, 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 todo lo que tiene que ver, que está alrededor, logrando y potencializando que nosotros como músicos nos desarrollemos. I Bow To You es una rola que habla a través de la música, de ese amor y de esa comprensión, de ese cariño que todos los días todos necesitamos. No me importa verbalizarlo, nos enseñan toda la vida a ser unos machos y a no sensibilizarnos y a demostrar que tan varoniles somos y hablar cada vez más como más hombres, no me importa. Hoy, a mí no me da pena ni siento vergüenza de decir que soy un ser humano sensible y que trato todos los días de mi vida ser una persona con mejores sentimientos, tratar de dar el mejor ejemplo a mi hija hermosa. Mila, si ves este video, eres el amor de mi vida, eres el amor de mi vida junto con tu hermano Ian también. Y, pues, prácticamente es eso. No quiero hacérselas muy larga. I Bow To You es te veo a ti y veo mi reflejo en ti. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos, chicos? Necesitamos amor, necesitamos comprensión, necesitamos apoyo. No necesitamos más carros, no necesitamos más dinero, no necesitamos más más papeles importantes en la sociedad. Nos necesitamos a nosotros mismos y ayudarnos a nosotros mismos y ser mejores, mejores personas cada día. Recordando, I Bow To You, Spotify. Gracias por estar viendo este video. Redes sociales, ahí en el en el videíto. voy a poner todo lo demás. Chicos, me despido y gracias por estar viendo esto. Amor, comprensión y paz para todos ustedes.